¿Y cuáles son esas zonas de mayor riesgo en el país? Bueno, hemos observado que la mayoría de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas, aumentos en los niveles se han presentado sobre la región pacífica y en gran parte del occidente de la región andina. Sin embargo, el centro y el sur del país, en departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, sectores puntuales de los Santanderes, Antioquia, han sido afectados por fuertes lluvias, sobre todo por humedad que ha ingresado desde el sur del país. Marta, mire, nosotros tenemos la obligación de informarle a los campesinos, a las personas que están en zonas de alto riesgo, realmente qué está pasando incluso en tiempo real. Por eso tenemos aquí en el fondo el mapa del IDEAM con todo lo que tiene que ver con el clima en nuestro país y específicamente en la zona en la que nos encontramos. ¿Qué estamos viendo? Y enseñémosle a nuestra audiencia cómo leer este tipo de mapas, dónde encontrarlos, porque es que ahí está la clave de la prevención. Bueno, realmente es un gusto informarle a toda la ciudadanía que el IDEAM está constantemente haciendo un monitoreo de las condiciones que se están presentando en el país, se están monitoreando los vientos. Enseñenos, ¿qué significa lo verde, lo azul, lo naranja, lo amarillo? En este momento estamos observando una imagen de satélite en la banda del infrarrojo. Esto lo que hace es resaltar las zonas donde hay mayor humedad. Hay como una reflectancia en el tope de las nubes que, asociada a la temperatura de esa nube, nos dice más o menos cuáles tienen mayor desarrollo y cuáles podrían generar precipitaciones en algunos sectores. Bueno, aparte del oriente colombiano, mire cómo está Bogotá. O sea, Bogotá va a llover y va a seguir lloviendo. En Bogotá continuarán las lluvias, desafortunadamente. Ahí está Bogotá, mire, ahí podemos ver exactamente cómo se observa la capital colombiana y estamos viendo que específicamente ahí en el área norte llueve y va a seguir lloviendo. Sí, definitivamente las localidades más afectadas en los últimos días han sido el norte de la capital, el occidente, Kennedy, Pontibón, Bosa, Suba, todo lo que es los cerros orientales, Chapinero, Usaquén, San Cristóbal y algunas zonas de Usme. Bueno, este hay un convenio con el IDGER, que es la entidad que recoge... Pero si yo me meto ahorita ahí al celular, ¿dónde lo encuentro? IDEAM.gov.co, pronósticos y alertas. Excelente, usted es una dura, Marta, gracias por estar con nosotros. Ok, a ustedes muchísimas gracias. Nos vamos a tener que decir como usted. Claro. Es Marta Cadena, jefe de pronósticos y alertas de la IDEA. ¡Gracias!